Tienes hasta el 18 de mayo para enviar las firmas recolectadas para apoyar la candidatura independiente de Milton Benítez. Y porque solo el pueblo ayuda al pueblo, te vamos a explicar bien facilito qué tienes que hacer. Primero, marcar solo y únicamente el primer recuadro. Sí, ese que dice nivel presidencial. ¿Listo? Listo. Ahora, donde dice candidatura independiente, escribes el nombre de Milton Benítez. Ojo, usa solamente tinta negra. Ahora, la persona que está recolectando las firmas deberá escribir el nombre de su departamento y municipio. Aquí viene algo muy importante. ¿Ven esos cuadritos? Bueno, busquen sus cédulas o sus pasaportes y les explicamos. La respuesta está en los primeros cuatro números. Los dos primeros son el departamento y los dos segundos el municipio. Simple. Aunque vive en el exterior, el recolector de firmas debe colocar esos datos. Aquí van los datos de las personas que quieren firmar para seguir reconstruyendo nuestro país. Y por favor no olvides usar tinta negra, también para las huellas digitales. Ahora busca en la página web miltonbenítez.com donde puedes ir a entregar tus hojas firmadas. Y recuerda siempre, ¡qué bello es ser honesto!